Un gerente es un servidor, a la hora de servir todos somos gerentes. Lo que buscamos con este mandamiento es que la gente se apropie de su responsabilidad y de su momento. El segundo mandamiento es tú eres una marca dentro de la marca. Ser una marca dentro de la marca es que la empresa decidió no tratar a las personas como un número, sino darle las oportunidades para que ellos puedan destacarse. Como en el mercado, las marcas mejor pagas son aquellas que se diferencian, las que agregan valor. Entonces es una invitación a nuestro equipo a que también agreguen valor a su nombre y apellido. En el desorden está la evolución, respetamos el desorden. Nosotros cuando estamos en una evolución, cuando estamos innovando, normalmente puede haber cierto caos. Y con este mandamiento decidimos salir de esa zona de confort y apostarle a que puede haber un desorden, pero que lo vamos a respetar porque en él encontramos evolución. Un ser de amor actúa desde el amor. Es el mandamiento central. Nosotros no podemos separar lo que es el ser de lo que es lo corporativo y la empresa. Nosotros lo tenemos integrado. Entonces un ser de amor actúa desde el amor. Es actuar sin miedo, actuar incondicionalmente por el servicio hacia el otro. Inspiramos el mañana con nuestras acciones de hoy. Nosotros le decimos a nuestra gente que la felicidad, el éxito se construye en el aquí y en el ahora. Entonces la invitación de ese mandamiento es que si queremos lograr un resultado, debemos trabajar en el presente. Amamos la contradicción constructiva. Fue un regalo que hizo la empresa a sus colaboradores. Es el espacio que dimos para que en nuestra empresa haya lugar siempre a nuevas ideas, a que cualquier persona de la organización pueda con argumentos oponerse a una decisión de la gerencia, aún en un estado de inferioridad. Lo que a ti no te provoque no merece ser servido. Es un mandamiento que inicialmente se hizo muy vinculado a la calidad del producto, pero que con el tiempo se le entregó a nuestra gente y nuestra gente lo puso en práctica desde no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti.